Mi mejor amiga me mandó esto, que es una agenda de que esperar cuando se está esperando Ahí es un diario donde tú escribes todo, hasta cuántas veces al día tú vomites Cuántas veces al día te da hambre para que tú puedas controlar mejor y para que tú te puedas sentir mejor Señores, yo me sentía tan mal que yo no he escrito nada en ese diario Mi nombre es lo único que yo he escrito Pero para las chicas que sí se sientan bien, pues esto es una idea muy chula Porque así tú puedes llevar un diario de tu embarazo Este libro tiene que ser el más recomendado de la bolita del mundo Que es What to expect when you're expecting, que esperar cuando se está esperando No es un librito sencillo de leer O sea, sí, es fácil, está bien redactado, pero lo que te digo es que es un libro largo Y yo empecé a leerlo cuando me empezaron los maletares y me daba nausea, entonces lo dejé Pero ahora que me siento mejor, volví a leerlo y es muy chulo Te dice que tú debes de comer y que tú puedes esperar en cada semana de tu embarazo Y lo que es normal, eso es como para que tú molestes menos a tu ginecólogo ¡Tengo acidez! Entonces él te dice, eso es normal, pero ya si tú leíte el libro ya tú sabes Que tener acidez es algo completamente normal Este libro es para el esposo Y es muy bueno Se llama Mi loca embarazada esposa Entonces le va explicando al hombre todo tu malestar y cómo tú te sientes Y cómo tanto hormona Para que él no se vuelva loco Porque para él es difícil también Él conoció a una mujer que de una manera Y de repente esta mujer Con una barriga de este tamaño Vive en el inodoro No se quiere parar a hacer nada No se quiere ni bañar Hay mujeres que no se quieren bañar Yo no me quería bañar, pero yo me bañé O sea, si ustedes tenían esa duda Yo me bañé todos los días Durante mis malestares, ¿ok? O sea, no dejé de bañarme Pero no me gustaba bañarme Emma, ustedes saben lo que me pasó un día Yo necesitaba lavarme el cabello Yo tenía un producto De esos que son champú y acondicionador Porque yo quería durar la menor cantidad de tiempo posible Dentro de la ducha Porque como me sentía mareada, cansada y con náuseas Ustedes saben, eso es terrible Y yo me doy mi tres lavadas Señores, yo sentí que yo me iba a desmayar ahí mismo O sea, yo salí con los cabellos mojados De la ducha Y me acosté en mi cama Así mismo que la mojé entera Y a decirle a la señora que trabaja conmigo Que es un amor Doña, venga por favor Para que me desenjerede el cabello Entonces yo, con la cabeza guindando Fuera de la cama Porque entonces ahí sí era verdad Que iba a terminar de empaparla Y la doña secándome el cabello con una toalla Y desenjeredándome Y yo así Dent Pero de nuevo Chicas, esa fue mi experiencia No tiene necesariamente que ser la suya Hay muchas mujeres a las cuales No le dan malestares Otra cosa, las ropas Yo llamo a una muy buena amiga mía Muy querida ¿Cómo se llama? Cristal Le digo, Cristal Dime de ropa de embarazo Porque ya No me sirve absolutamente nada Me dice ella ¿Ropa de embarazo? No, pero tú puedes seguir usando Tu misma ropa Porque además la ropa de embarazo Como que no es bonita Entonces tú te pones tu misma ropa Y yo, pero ¿de qué tú me hablas? Si ya a mí la ropa ni me sirve Claro, porque como ella pesa como 90 libras mojada Ella cree que todo el mundo igual que ella Pues no, Cristal Te tengo mucha envidia Este era el único pantalón que me servía Tiene como 25 hoyos Me lo puse 900 veces Era el único que me servía Sí, me lo ponía con el botón abierto Y sí, lo descubrieron Por esa razón era que me lo ponía con el botón abierto Porque ya la barriga no me cerraba O me apretaba Y a mí me da pena apretarme la barriga Me da pena y además me duele Porque acuérdense que yo estaba sensible del estómago Por la náusea y todo eso Pero este pantalón Ese pantalón ya yo no me lo pude poner Me aprieta muchísimo Pedí unos pantalones de maternidad Por consejo de una buena amiga mía Que está embarazada también Me dijo, esos son comodísimos Cómpralo Señores, qué éxito Sea un palo Esto lo pedí en la página Motherhood Maternity Tienen un especial De tú compraba uno y te salía a otra mitad de precio Fui súper feliz Me compré unos leggings también Súper, súper cómodos Y estos jeans que tengo También son de Motherhood Maternity Los pedí por internet Y fui muy feliz Por supuesto que me encantaría saber Dónde ustedes Si han estado embarazadas en algún momento Compraban ropa de maternidad Porque de verdad que la necesito Resulta que yo pensé que tenía muchísimas blusas anchas Pero ahora ya no están tan anchas Y necesito cosas que me queden muy cómodas Inmediatamente me enteré que estaba embarazada Bajé a una aplicación que se llama Baby Center Está en inglés y en español Y es chulísima Es la que te dice Todas las semanas de qué tamaño está tu bebé Tu bebé está del tamaño de una manzana Tu bebé está del tamaño de un limón pequeño Y no solo eso Sino que también Te habla sobre muchísimos temas Súper interesantes Para las mujeres que están viviendo Lo que estoy viviendo yo Como tú puedes reducir las náuseas Cómo va creciendo tu bebé Te va explicando Cuándo va desarrollando Las manitas Los besitos Los pulmones Que si ya tiene huellas dactilares Que si ya se está moviendo En tu vientre Es muy emocionante ¿Por qué las embarazadas Cuando tú le preguntas Qué tiempo tienen Te dicen Yo tengo 25 semanas Y tú te quedas como ¿Qué? ¿Qué es? ¿Por qué no me lo dicen en meses? Bueno, lo que pasa es que uno se acostumbra A hablar en semanas Porque el médico te lo dice en semanas Y porque el embarazo Se comienza a contar Desde tu última menstruación No desde el día Que tú crees que tú concebiste No Es desde la última menstruación Además de que un embarazo Dura 40 semanas Y eso equivale a 10 meses De 4 semanas Porque hay meses Que tienen más semanas que otros Es así de sencillo Entonces, bueno Ya te lo expliqué Y la próxima vez Que me voy hablando de semanas No me busques 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 ¡Gracias!